Con la bendición del obispo de la diócesis de Cartagena... ...con tu bendición, estas imágenes del Belén nos ayudan a celebrar la Navidad con alegría... ...y a ver a Cristo... ...y los aguilandos de los jóvenes del seminario... ...que da con la fuerza armada, con alegría y cariño... ...y esperamos la llegada, que da siniestro del niño... ...queda inaugurado el tradicional Belén Navideño de la Jefatura Superior de Murcia. Los seminaristas siempre en este día salen a cantar villancicos por la ciudad... ...para llenar de alegría por el nacimiento del señor... ...y ya es el segundo año que venimos aquí a la comisaría... ...también a acompañar a la Policía Nacional... ...porque son nuestros vecinos, estamos en el mismo barrio de San Juan... ...y es una alegría no poder corresponder a ellos con estos villancicos... ...porque ellos también nos cuidan y guardan de la seguridad. Nacimiento compuesto por diferentes figuras... ...creadas por el escultor cartagenero Juan José Quirós. El nacimiento es un signo de la paz... ...y la Policía Nacional y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...son los garantes de la paz... ...que se ponga el Belén en casa, que no tengamos miedo a hablar de Dios... ...que no nos dé miedo a hablar de Dios... ...porque Murcia es una tierra de Belénes... ...Murcia es una tierra barroca... ...y Murcia es una tierra grande de esperanza y de fe". Y en estas fiestas la Policía Nacional... ...se abre a la ciudadanía para que puedan contemplar... ...esta representación navideña del nacimiento de Jesús de Nazaret... ...en el hall de la entrada de la jefatura... ...situada en la Plaza Ceballos de la capital. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.